La selección mexicana debutará esta tarde en la Copa Oro 2023 y algunas personalidades importantes del deporte en el país no dejaron pasar la oportunidad para opinar sobre el nuevo proceso de Jaime Lozano. Uno de ellos fue Luis García, mítico esdelantero y actual analista de TV Azteca, quien se fue con todo sobre la situación que atraviesa el tri. Antes del México vs. Honduras, Luis García fue tajante con los futbolistas de la selección mexicana. El antiguo elemento de Pumas y el Atlético de Madrid los instó a realizar bien su trabajo. Asimismo, mostró su inconformidad por la sustitución del estratega argentino Diego Kopka y lanzó dardos muy picantes a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF. Luis García estará presente en la transmisión de debut de la selección mexicana en la Copa Oro. No por ello, tuvo piedad antes del partido del Combinado Nacional. En realidad, emitió una crítica que se convirtió viral en redes sociales y podría ser respondida hoy en la cancha del Estadio NRG de Houston, Texas. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Luis García señaló que no se debe apapachar a los futbolistas de la selección mexicana tras la llegada de Jaime Lozano. En algún momento van a establecer un vínculo de amistad y a decir, voy a jugármela por mi amigo. Se les exige resultados, que hagan su pinche chamba. La situación no se detuvo ahí, sino que Luis García ahondó en el rendimiento de los atletas. Exíjanle al jugador. No vayamos a molestarlos, a exigir que jueguen en su nivel. No se vayan a enojar por entrenar una hora más de lo normal, porque el hotel queda muy lejos. Hoy tenemos futbolistas que están jugando basura.